Buenas chicos y chicas y bienvenidos al capítulo número 18 de Roomhack Squad Bueno chicos, siento mucho haber tardado tanto en subir esta parte 18 Pero he tenido muchos problemas como por ejemplo lo que os dije el otro día del tren Y he estado ocupado enseñando a Leja Kaiser a roomhackear, entre otras cosas Hoy más que un episodio vengo a haceros spoiler Porque bueno, yo dejo caer que aquí hay un Reykjirigas, este no es su color original obviamente Y bueno, yo lo filtro así en plan, lo dejo caer Además, he mejorado el mapa en el cual aparece Reykjirigas, que aquí lo vemos Y además he creado este pixel art, que a saber dónde saldrá Chicos, no estoy haciendo cosas como mapear o crear un script simple y cosas así Así que de momento solo puedo spoilear Pero quizás, y solo quizás, dentro de poco suba un vídeo en el cual haga una cosa normal Y en ese mismo vídeo haya una filtración de un mapa oculto Así que yo de vosotros en los próximos vídeos estaría atentos Por si acaso hay un link oculto en alguna parte del vídeo Bueno chicos, espero que os haya gustado estas pequeñas imágenes que os he mostrado de cómo va avanzando el hack Que le deis a like si os sigáis y os suscribáis al canal Que os dejéis aquí abajo en los comentarios que os han perdido Y nos vemos en la prrrrraxa Adiós 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 Adiós